Sin embargo, tenemos que detenernos un instante, al igual que lo hicimos hace un rato atrás, de tres mañanitos que pasaron el fin de semana en la zona roja. Uno de ellos ha tenido que abandonar nuestro recordado Samir Vega. Ahora le toca el turno a nuestros cantantes, Fernando, Monserrat y Bárbara. Si tienen la gentileza, coraje por supuesto, esa entereza, para exponerse a la decisión de nuestro jurado, junto con desearles muchísima suerte, Monserrat, Fernando y Bárbara, ha sido un placer trabajar con ustedes también. Así que, señor, señorita, don Jaime Coloma, usted tiene la palabra, por favor. A ver, Monserrat. Cuidado con los lugares comunes en la interpretación, Monserrat. O sea, que en realidad no es un defecto tuyo, es un defecto de muchos, sobre todo de las mujeres. Juegan con la mano así, hacen una cantidad de aleteos extraños, que no tienen nada que ver con la música, nada que ver con la letra, y creen que se ve bien. Raro. Raro, molesto. E incluso apaga otras cosas. O sea, de pronto es bueno darle energía a la voz y a la interpretación de manera adecuada. Y en ese sentido te veías un poco sobreactuada. En los tonos altos me dio la sensación de que te quedabas sin respiración. Y si te escucha la respiración a rato, tienes que tener ojo con eso. Y la verdad es que es bien angustiante pensar que una persona se va a quedar sin respiración. Es como que de repente hay que quedar, no sé, hablando como raro. Así que te enojo con esas dos cosas. A pesar de eso, creo que estuviste bien. Sobre todo, insisto, en la cosa de las manos, en los lugares comunes. Fernando. A ver, yo encuentro que hoy día cantaste muy bien. Pero sigo insistiendo en que tienes un problema en la interpretación importante. Esta vez no sentí eso sí como la vez anterior que estabas pasándolo mal. Para nada. Pero sí siento que estás débil en la interpretación. Y eso es algo que tienes que trabajar porque la voz la tienes. Y obviamente, como decía hace un rato Amaya, Amaya que es tan sabia, tan impresionante. Tienes que tratar de, o sea, ya que tienes el talento, desarrollate en las partes donde estás más débil. Bárbara. Mira, lamentablemente no hemos podido conversar antes, o por lo menos no hemos podido discutir o conversar o lo que sea. No hemos podido tener esta especie de monólogo que tengo yo, pero que en el fondo pretendo que sea un diálogo. Yo encuentro que estás muy sobreactuada. Y creo que tienes que tener cuidado con eso. La vez pasada sobreactuaste más que hoy día. Pero creo que es muy delicado eso. Muy delicado en la interpretación. Y muchas veces la interpretación sobrepasa en un escenario a miles de detalles vocales. Yo creo que en ese sentido tienes que cuidarlo. Y también creo que hoy día estuviste más débil localmente que otras veces. Mucho más débil. Entonces finalmente como que la propuesta completa se desperfilaba. Yo creo que uno tiene que tener cuidado en cómo trabaja la energía. Y se lo decía la niña del baile de Nantes. O sea, de pronto uno pone mucho más energía de la que de verdad necesita la canción. Y insisto en lo que les he dicho otras veces. Escuchen las letras. Hagan propias las letras. Aprópiense de las letras de las canciones e interprétenlas. O sea, interprétenlas de verdad. Lo mismo pasa en el baile en otro ámbito, digamos. Que se hagan propias los movimientos, las melodías, etc. Acá las letras tienen que de verdad sentirlas. Y no porque yo digo, no sé, te amo, voy a decir, voy a empezar a letear. No, no se trata de eso. Tengan cuidado con eso. La opinión de Jaime Coloma, que en esta instancia junto a Maya Forch y Edgardo Hadley deciden quiénes, si Bárbara, Fernando o Montserrat abandonarán este programa. Rojo, fama contra fama. Le debería entregar la palabra a don Edgardo Hadley precisamente. Profesor. Montserrat. Fíjate que me gustó cómo te presentas. Te presentaste bien, te veo bien. Pero estoy de acuerdo con Jaime. Yo creo que en ese afán de interpretar, uno como que se va por encima de la borda, fuera de la borda. Yo diría que lo único que tienes que hacer, pero no solo tú, ¿ah? Es tratar de ser muy genuina. Es tratar de ser muy auténtica y nada más. Fíjate que con los actores es muy común que se les pida, por favor, no actúen. ¿Me entiendes? Porque se les quiere auténtico, se les quiere genuino. Porque si no, entonces ya se convierte en una comedia. ¿Me entiendes? Yo creo que en esa parte tienes que tener mucho cuidado. Yo te diría que trataras de buscar la belleza en las cosas simples. Eso es lo que ya realmente llega al alma. A veces basta con que uno esté parado y con que uno diga las cosas lindamente, sin exageración, sin afectación. Eso llega. Fernando, fíjate que me confundiste en un principio, o quizás eras tú el confundido. Ahí está la cosa. Empezaste suave, pero no sé si fue débil. Lo estaba pensando todavía. No sé si fuiste débil o fuiste suave. Piano, pianísimo, pero cuidado que se puede debilitar. Pero lo arreglaste, porque después en el crescendo estuviste sólido, estuviste firme, ¿ok? Y estuve a punto de olvidar tu comienzo. Pero, ojo, a veces puede ser tan marcado que no se olvida, ¿ah? Cuida, cuida lo lento, cuida lo suave, el piano, el pianísimo, controla lo tan fuerte como el forte, el fortísimo. Es todo muy importante. Me voy con Bárbara. Me parece, Bárbara, que estabas un poquito nerviosa hoy día. No te conozco profundamente, pero se te notó en tu actitud como que, como que el hecho de jugártela a veces fue demasiado peso en ti, ¿me entiendes? Tienes que jugártela pero con aplomo, ¿ah? Que no te coman los nervios. Tiene que haber una cierta cantidad de nervios, una cierta cantidad de nervios tiene que haber. Pero si los nervios te toman la garganta, así como a los bailarines los nervios les toman los músculos, entonces ya es peligroso. ¿Qué? Muchas gracias, don Edgardo Hatley. Corresponde ofrecirle la palabra a Maya Forch, por favor. Montserrat. Al principio de la canción, yo no sé si fue por un problema de ecualización o de manejo de micrófono, pero no te escuché. A pesar de eso y a pesar de lo que han dicho, bueno y tomando en cuenta un poco lo que te he visto antes, creo que eres muy auténtica y que tienes mucha pasión. Igual ten cuidado con esta cosa de manejar los lugares comunes, la interpretación, el, qué sé yo, por darte un ejemplo, yo te amo, no sé, buscar las propias formas de cómo uno dice te amo, de cómo uno dice las palabras de las canciones, no buscar los clichés, no buscar lo que los otros dicen y eso es para todos en realidad. Trabaja un poco los altos, yo no sé si era la canción, porque la canción de la otra vez te quedaba bien. Yo no sé si era esta, la maldita primavera, que se tornó maldita en ti en los altos, pero sentí que había una pequeña debilidad en los tonos altos. Fernando. Yo te vi muy cómodo, te vi simple, creo que no estuviste pretencioso, sí creo que tuviste una pequeña desafinación en el estribillo, pero por primera vez voy a estar en desacuerdo con mi queridísimo amigo Edgardo. Yo creo que la matización de la primera estrofa, la suavidad con que la cantaste me gustó mucho y creo que estuvo muy bien manejada. Creo que sacaste lo malo de la semana pasada y estás empezando de cero, entonces creo que ya hay una buena base y ahora a empezar a interpretar. Pero por lo menos me pareció que eras auténtico en tratar de hacer lo mínimo y simple y tratar de cantar bien. Bárbara. Creo que en este caso fue al revés que Fernando. Pero igual como dijeron, menos que la otra vez, que la otra vez como que te lanzaste a tener mucha presencia, igual creo que todavía estuvo un poco eso, que estuviste más preocupada de mover los brazos y de cómo expresar, más que de la parte vocal. Está bien, hay que buscar las dos cosas, pero yo creo que más que pensar en cómo voy a expresar algo, tengo que sentirlo. Y si mis brazos se mueven, que sean porque se mueven porque tengo la necesidad de moverlos y no porque aquí yo debería ser así, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso, creo que tienes que tener mucho cuidado con los finales de las estrofas, porque te falta aire en los finales. No llegas bien con el aire a los finales. Y controlar un poco el volumen y cuidar un poco la afinación. Con la opinión de Amaya, entonces, hemos terminado de escuchar la opinión de nuestro jurado. En este segundo les corresponde justamente deliberar si Monserrat, si Bárbara o Fernando se quedan o se van. ¿Le entregó usted la palabra, Amaya? Sí, por favor. A ver, yo lo he repetido varias veces en la temporada anterior y creo que ya se está empezando a dar el caso desde hoy que las personas que se eliminan ya no es porque lo hagan mal. Sino que hay personas que tienen más herramientas. Entonces, tomando en consideración eso, tomando en consideración lo que ha pasado las semanas anteriores, lo que hemos visto, la forma de hacerlo y todo, queremos que la primera persona que se quede una semana con nosotros sea Monserrat. Monserrat, por decisión del jurado, se queda... ¿Están apurando? ¿Están apurando? Una semana más, aquí en Rojo, fama contra fama. Felicidades. Y a ustedes, paciencia, calma y tranquilidad. Se decidirá quién se va, quién se queda, luego de 170 segundos de comerciales aquí, en Televisión Nacional de Chile, Rojo, fama contra fama. Estamos de vuelta aquí en Rojo, fama contra fama de Televisión Nacional de Chile. Son 170 segundos de comerciales que seguramente se le han hecho más de una eternidad para Bárbara, para Fernando, a que les reitero de nuevo mi buena suerte, pero no depende de mí, sino de lo que han hecho y de la decisión de nuestros jurados. Amaya, por favor. Yo sé que estamos apurados, pero un besito para Simón, que lo acaban de opinar de Apendicitis, que es mi sobrino. Besito para Simón. Simón. Bueno, seguimos con esto. Bueno, yo creo que hay cosas fundamentales en el canto, ¿no? Que tiene que ver con saber cantar bien, obviamente, tener ritmo y aprender a ser auténtico, aprender a ser sincero. Si yo no me la creo, nadie me la va a creer. Entonces, tomando en cuenta esos parámetros, tomando en cuenta lo que ha pasado hasta ahora, no hemos tenido mucho tiempo para poder verlos ni nada, pero hemos decidido que la persona que se queda con nosotros sea Fernando. Fernando Salazar se queda con nosotros y la Barbarita por decisión del jurado, por decisión de los profesores que evalúan también a diario el desempeño que en este programa decidió que Bárbara tiene que, a pesar de la desaprobación del público, que tiene que abandonar. Ya. Ya, tranquilita. Ya. Si esto no termina acá, oiga, si esto sigue, si el trabajo se hace afuera, también todos los días, cuando uno se levanta y dice, buenos días, qué lindas son las mañanas, qué lindas son. Ah, vaya. Usted está feliz. Eh, sí, estoy más tranquilo. Es que justamente me estoy sintiendo más cómodo por fin en este escenario. Así que, gracias igual a los profes, a las críticas que me han hecho el jurado, gracias al público, a mis compañeros, que han sido una parte fundamental para mi desarrollo. Gracias fundamentalmente a lo que ha hecho usted aquí, porque solamente de su trabajo y de la felicidad depende que sigan en este programa. ¿Cómo va, Bárbara? ¿Cómo se lo toma? Nada. ¿Eres tan, entonces, siempre tan risueña y tan contenta y todo? ¿Me toma? ¿Quiere decir algo? ¿Puede decir algo? La gente te quiere aquí en el estudio, tus compañeros te están apoyando, te estamos viendo ahí en pantalla. Cuando llegaste recién aquí a este programa, tuvimos cuánto, dos semanas y un día, hoy día. ¿Sí? ¿O tres? No, 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 yo llevo la cuenta porque yo me voy el viernes también, ni siquiera voy a pasar por zona roja. Ya, pues, átate conmigo, va. Nos vamos juntos, ahora ya, no, pues, si usted es casa, pues. Sí. ¿Está bien? ¿Quiere agradecer a alguien, decir algo? Bueno, igual, estoy un poquito emocionada. Gambaru. Quiero agradecer a los compañeros que se han portado el desjuegue conmigo y creo que ha sido un grupo humano súper, súper bueno. Súper bueno. Yo estaba llorando por todo, ahora me toca llorar por mí. Y, o sea, la verdad, no pensé que me iría hoy día, pero, bueno, yo se lo dejé en la mano de Dios. Y si Dios quiere que no esté aquí, que no siga en el fondo, es por algo. Vale. Es para afirmar, a lo mejor. Y que el apuro no sea una excusa para dejar de lado, entonces, los afectos no le voy a pedir en esta oportunidad por el cariño que te tomé también en este momento, que abandones el estudio de Televisión Nacional de Chile, sino que nos vamos a ir directamente desde aquí los dos. Ya. Agradecerle la sintonía a ustedes que están en la casa. Hasta mañana vamos a decir nuevamente, bienvenidos a Rojo, fama contra fama de Televisión Nacional. Hasta mañana.